Busta mi vida, Señor, busta mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Busta mi vida, Señor, busta mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, Divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, Divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Busta mi vida, Señor, busta mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Busta mi vida, Señor, busta mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, Divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. 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 Amén.